Ahí va nuevamente, bien pues estamos con el equipo, ¿cómo se llama el equipo? ¡Fuerza Deportiva! Otra vez, ¿cómo se llama el equipo? ¡Fuerza Deportiva! Bien, pues son los subcampeones también de la Copa Univisión 2015, pero ya viene nuevamente pues el torneo, uno de los más prestigiados por acá, no solamente en Arizona, sino también de los Estados Unidos. Ya les tomamos los nombres a cada uno de ellos, pero otra vez, a ver, dígamelo. Camerón, Hugo, Ufi, Chespiro, César, Pollo, Carlos, José Ramos. A ver, Ufi, a ver, ¿qué va a pasar? ¿Te vas a inscribir para la Copa Univisión? Sí, claro que sí, vamos a estar ahí en la Copa Univisión, el año pasado quedamos subcampeones, este año espero que se logre y ganemos la final, si es que Dios quiere llegar a la final y ese es el objetivo, pero ahí vamos a estar presente, Fuerza Deportiva siempre va a estar presente en todo, cualquier torneo de aquí de Arizona. Y pues aquí, ya vamos. Llegamos campeones en este torneo, primer torneo que jugamos de Fuerza Deportiva aquí en esta liga de veteranos, y aquí viene, estamos. Eso es todo. Quiero agradecer a todos los jugadores por su apoyo y es todo y pues vamos a seguir para el otro torneo. ¡Ey, la porra, la porra, la porra! ¡Ey, una porra para Fuerza Deportiva, pues! A ver, una, dos, tres. ¡Fuerza Deportiva! ¡Fuerza Deportiva! Muchas gracias, informando LuisD para gocampeones.com y unos saludos para la Angie Baby. A ver, mándale saludos a la Angie Baby, pues. ¡Saludos, saludos a la Angie Baby por ahí! ¡Eso! ¿Y la porra qué? ¡Y la porra, pues! ¡La porra, ya, vamos!